Tenemos también una Fintech, una empresa de tecnología financiera activamente inscrita, registrada en Suecia. ¿Y esto para qué lo usamos? No tanto para Argentina, que nosotros somos un mundo apague, tenemos nuestras particularidades, pero nosotros estamos en muchas jurisdicciones. Entonces nosotros necesitamos que ese dinero que venga de cualquier país tengamos la forma segura de captarlo y que el cliente o el aportante también tenga la forma segura de recibirlo. Y por medio de nuestra compañía, que somos socios de esa compañía, se llama FoodSwap by Soe, FoodSwap, se quiere F-U-T-S-W-A-P.io, lo pueden buscar, van a ver que después se llama FoodSwap by Soe, nos va a permitir a nosotros tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta staking, vamos a poder tener la tarjeta esta de visa débito con un banco de Londres, donde yo voy a poder cambiar cripto por cripto, cripto por moneda, FIA, FIA por cripto, FIA por FIA, con tres monedas diferentes como es el euro, el dólar y la esterlina. ¿Qué quiero decir? Que hoy ya estamos, no solo regulados por la República Argentina, en lo que hace a la administración e inversión, en lo que hace a la sustancia de la empresa. También estamos en los canales de comunicación para todo el mundo, regulados bajo la República de Suecia, que es Hablar Unión Europea. Y próximamente estamos sacando nuestras licencias, ya estamos debidamente radicados en Dubái, y ahí vamos a sacar nuestras propias licencias para entrar ya fuertemente en el mercado asiativo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y respetar a cada uno como la piensa. Entonces, nosotros justamente a partir de estos temas, de estos países que tienen este cierto control, por eso hicimos esta empresa de tecnología financiera, FUSUAT, que dentro de un año, entendemos, pues ya tenemos una ficha bancaria en camino, también nos transformaríamos en un banco. Entonces, la idea es que toda la gente pueda invertir en su propia cuenta de FUSUAT, para que nosotros la podamos administrar y en su misma cuenta va a recibir sus dividendos. Tenemos una inscripción que nos da el resguardo del dinero, que nos controla la Inspección General de Justicia, mediante el Ministerio de Justicia, y por otro lado la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos regulados en lo que hace la administración. En cuanto al traslado del dinero, tenemos una regulación que es de la Unión Europea, que se llama FUSUAT by SOE. Entonces, tenemos hoy esa certeza de que estamos hablando con una estructura seria, tangible, donde hay brejitos, donde hemos tenido que pasar pruebas para ser aprobados y que nos reconozcan como tal.